Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela Martínez, soy la capitana de la Casa de Rita Cuba, la Casa Amarilla. Soy María Camila Saldarriaga, de ONCE, y soy capitana de Mavecure, la Casa Azul. Mi nombre es Juan José Silva, soy capitán de Cumbal, que es la Casa Verde, y hoy vengo a contarles un poco de qué es el proyecto de Casas. Casas es un proyecto que se creó para fomentar el sentido de pertenencia en el colegio y que los niños tengan una actividad en la cual ellos puedan actuar y ser parte y participar en actividades que nosotros hacemos para que la pasen muy chévere en el colegio. Es un proyecto que desarrolló el Consejo Estudiantil hace unos años, el cual busca incrementar el sentido de pertenencia en el colegio, poder promover la comunicación y la interacción entre los cursos más chiquitos con los cursos más grandes. Para el colegio, Casas es un proyecto muy importante porque hace que nosotros nos sintamos parte de la institución. Los estudiantes que pertenecen a cada casa aportan un poco de sus habilidades, ya que en diferentes ámbitos del colegio logran dar puntos a sus casas y en sí tienen una comunidad dentro del colegio que los apoya y los fomenta a hacer diferentes actividades. Es un proyecto en el que tenemos muchas actividades al año, tenemos días en los que concursan las tres casas. Por ejemplo, el Día de Intercasas, que es un día solo dedicado a casas, donde se hacen diferentes actividades para que los niños ganen puntos para sus casas. Casas apoya diferentes campañas del colegio, ya sean las de Fansakira y las de Acuambiental, así motivamos la participación de los estudiantes y generamos un mayor impacto en las comunidades que estamos ayudando con estas campañas. Tenemos campañas como las de Tapas, que son un concurso en el que la casa que más tapas recolecte para una fundación de niños con cáncer, pues gana más puntos para las casas. Al final del año, con todos los puntos que las tres casas han recolectado, tenemos un concurso en el que se decide cuál ha sido la casa ganadora. Lo que queremos de los niños es que ellos participen en las actividades y que sientan que ellos hacen parte de este colegio y que se sientan parte de su casa. Esperamos que ellos participen activamente, que hablen con los papás sobre las actividades que se plantean acá en el colegio. De los padres, nosotros esperamos que nos ayuden a fomentar el amor que su hijo siente por la casa y a invitarlo a que sea parte de las diferentes actividades que hace Casas y el colegio en general, que muchas veces está relacionado con el proyecto de Casas y nos ayuda a ganar puntos y sentido de pertenencia en el colegio. Que puedan decirle a sus hijos que si tienen que llevar la camisa verde, que la lleven, que si tienen que llevar algo para el proyecto de Casas, que las lleven las tapas, las camisas de Socupa Tu Closet. Espero que sus hijos estén muy animados con este proyecto, espero que trabajen mucho, que colaboren, que ganen muchos puntos para sus casas. Estoy muy feliz de que los niños más chiquitos estén uniéndose a este nuevo trabajo y muchas gracias.